Hola bebé, ya probaron este nuevo producto que promete dejarnos unos poros super cerrados y también promete tener la piel super super hidratada y tiene vitamina E entonces este es una prebase, un primer que va a ser como cerrar tus poritos antes del maquillaje entonces es muy importante si tienes los poros muy dilatados entonces te recomiendo que tienes que usar una prebase vamos a abrirlo y su valor es de 8.99, básicamente 9 dólares y esta es la marca NIP entonces vamos a destapar yo lo vi en promoción y yo dije, esto hay que probarlo sí o sí porque realmente necesitamos probarlo ay, no sé por qué se ve tan oscuro bebé ok, vamos a ver ok, listo creo que ahora sí se ve un poco mejor entonces ay ok, miren, hay que quitarle este sellito tadaaaan ok, lo quitamos y se lo colocamos a la cámara entonces bueno vamos a hacerle así para mezclar y básicamente viene así me encantó el color el color del empaque está divino un 100% me encantó ay tiene un olor pero no tan fuerte así que huele así como a como así como ay, como decirle o sea, la fragancia tiene un poquito de fragancia pero no está tan mal miren 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 cómo se ve entonces esto tiene mucho beneficio tiene vitamina E tiene ácido hialurónico que ustedes saben que el ácido hialurónico es demasiado bueno para la hidratación de la piel entonces me voy a aplicar suficiente miren y listo creo que sí me apliqué suficiente ahora entonces regamos por toda la carita miren como yo tengo la carita bastante grandecita entonces por eso tengo que aplicarme suficiente entonces aplico acá arriba y vamos a esperar unos minutos para que se seque a ver qué tal yo quiero ver si este primer si está prebase se pela quiero saber si se pela porque hay unas pues que sí se pelan entonces quiero saber qué tan ah bebé un consejo aplíquese en el cuello bebé el maquillaje también se aplica en el cuello en las orejas porque he visto muchas personas que no se aplican en el cuello bebé y luego pues nos queda bonito aplíquese en el cuello si se va a aplicar base aplíquese en el cuello o cualquier cremita aplíquese en el cuello que el cuello también necesita entonces vamos a esperar unos minutos y ver qué pasa ah creo que sí lo puedo recomendar por el poco tiempo que lo estoy usando miren la sensación no se siente tan pegajosa yo probé uno que es de supermercado también pero no recuerdo la marca creo que de él creo si no me equivoco y pues sí se sentía como muy pues pegajoso entonces este no se siente tan pegajoso este sí se siente como que tiene un olor el otro no tenía olor pero este sí tiene así como un olor así como a como si fuera manzana algo así algo así como a manzana pero algo así pero no se siente esa sensación de muy pegajosa y eso que yo me apliqué bastante yo creo que me pasé de la de la racha pero me apliqué bastante pero realmente creo que sí vale la pena chicos yo siempre espero para los serum y para los primer la prebase siempre espero como que un tiempecito para que se me seque como que la piel como la misma piel vaya como absorbiendo un poco así que yo espero un tiempecito mi recomendación que siempre le doy que esperen un tiempo para que se le seque bien y ya de luego se aplica en la base dejen que se seque un poco el producto que la misma piel vaya como que absorbiendo pues los nutrientes la vitamina y ya pues se va cerrando los poros y ya después usted se aplica la base entonces espera unos minutos usted se lava la cara se aplica un poquitico de crema hidratante pero si no tiene ya con este serum que tiene ácido hialurónico pues no pasa nada usted se aplica pues este serum tiene ácido hialurónico y también tiene vitamina E entonces es un dos en uno buenísimo entonces tienen que esperar bebé tienen que esperar para que se le seque un poco recuerden que tienen que tener la piel bien limpia porque si no pues si se le va a manchar y se le va a hacer un desastre se le va a cuartear la piel